Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Super Mario Bros de la NES Estamos en el nivel 5-2 Y aparecen los hijos de Bowser, asquerosos aquí, los Hammer Bros Llegó la hora, son mis archinemigos Y hablando de archinemigos, el trampolín este me odia Que hay un hongo, ¿cierto? Hongo a mí, por favor Y hablando de archinemigos, ahí viene ¡Oh! Te pasé, asqueroso Aquí hay algo Un nivel submarino y no me acuerdo Si esto era un atajo Porque si lo ves la he cagado, así que No debería irme por aquí Pero sinceramente no me acuerdo, así que voy a seguir Asquerosos calamarinos ¿Dónde me lleva esto? Ah, pues no era un atajo Word Algo por aquí Oh, sí, conchudos Quítense del medio Ahí había algo, lo sé Pero... Pasé largo Oh, pero... ¿Cuánto me quieren en este nivel? Puro Power Up Tortuga Suicida Te vi Ok, creo que este es el final Cada vez hay menos escaleras Se acaba el presupuesto En las tropas de Bowser Y los tiros también Se acabaron Tres bidochas Y ya empezaron las balas Este es como el segundo nivel Pero con balas Como es con frutas y huevos de azar Bueno, más para por aquí Ya saben que si les gusta Me pueden regalar un like Compartir el video Y suscribirse al canal Que lo pasen bien Hasta luego